¡Ay! De la selva para todo el Perú, este es el nuevo vecino de... El de Macielón, el de Papilón ¡Puto Perú! Y ahora, te vamos a enseñar cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así ¡Gusano, muere! ¡Gusano, muere! ¡Gusano, muere! ¡Gusano, muere! Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Y se mata así, y se mata así, 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 así ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano! Y esa nena mató al gusano ¡Hueva! ¡Muere! ¡Rigo! ¡Muere! ¡Muere insano! ¡Siempre! ¡Doctor Marta! ¡Pilón! ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano! ¡Muere insano!